Música Estamos con el licenciado Israel Gavarrón Azavedo que es el director ya de marketing de Cinemas Henry Próximamente... Cinebox Cinemas Henry, Cinemas Henry está bien que es nuestra marca madre Ajá, Cinemas Henry pero bueno, aquí en Papantla nos va a acompañar Cinebox la marca Cinebox Ya próximamente aquí en Papantla Próximamente, tentativamente por ahí finales de mes, principios del que viene Ya es un hecho que Papantla va a contar con una verdadera sala de cine los papantecos van a gozar de películas de estreno Así es, así es toda la cartelera que nosotros como grupo tenemos la vamos a tener aquí compartiendo para toda la población papanteca para nosotros es un orgullo estar aquí en estas tierras y con tanta tradición, con tanta cultura y bueno, como sabemos, el cine es el séptimo arte y qué mejor que estar aquí en la ciudad de Papanteca ¿Cuántas salas constará este cine? Cinco, cinco salas Cinco salas va a tener Como las mejores que hay en las ciudades Así es, así es Manejamos toda clase de horarios desde los horarios de matiné con aperturas entre 12 del día hasta el cierre que nuestra última opción está siendo entre 8 y 9 de la noche dependiendo del mercado dependiendo de la ciudad ¿Los precios también serán accesibles? Siempre Cinebox maneja siempre, cuida la economía de la gente y siempre está pensando en eso y manejamos los mejores precios y con la mejor calidad de producto Nosotros también estamos muy contentos de recibir y de estar acá y de venir a Papantla Por ahí va a haber sorpresas me gustaría dejarlas ahí un poquito reservadas a través de los medios más importantes como ustedes Vamos a estarle dando noticias a la gente en donde les vamos a decir qué viene próximamente desde las películas de estreno hasta las promociones que vamos a manejar en el cine Cinebox se ha catalogado y siempre se catalogará en cuidar la economía de la gente en cuidar la economía y en pensar en ellos y manejamos precios muy accesibles que ya próximamente los estaremos publicando Nosotros como Corporativo Henry y en este caso como CineCinebox siempre contamos con todas las normas de seguridad sanitaria que nos indican tanto la legislación municipal como las leyes estatales así como federales Nuestras salas son entre función y función sanitizadas Los lugares son asignados dependiendo del semáforo en el cual nos encontremos el porcentaje del cual nos den apertura y los vamos acomodando en ajedrez para que no tengas gente adelante o gente atrás De hecho, pues el cine es uno de los lugares públicos más seguros porque no vas a platicar vas a ver una película disfrutar de una buena película y desde los filtros de seguridad a la entrada del cine que se tiene como la aplicación de gel antibacterial alcohol, la toma de temperaturas la limpieza de calzados etcétera, etcétera Entonces, cuenten con que Cinebox tiene las normas de seguridad sanitaria para el cuidado de toda la gente aquí en Papante Si les manejamos un sistema de audio 7.1 con calidad como cualquiera o mucho mejor que la competencia Climatizado Climatizado totalmente con butacas de primer nivel ustedes ya lo van a vivir y bueno, pues con la mejor calidad créanme la sociedad Papanteca se va a sentir muy contenta al estar acompañándonos en Cinebox Por lo tanto, la invitación abierta para toda la ciudadanía papanteca para que puedan gozar de un buen cine de calidad Por supuesto a toda la ciudadanía de Papantla a toda la sociedad de Papantla los invitamos a que nos acompañen en Cinebox próximamente aquí en Papantla vienen cosas bien padres para todos y así como invitamos a la sociedad a que nos visiten la sala queremos también invitar a todo el grupo empresarial de Papantla a si se quiere unir a hacer alianzas colaborativas con Cinebox Cinebox está completamente abierto para que lo podamos lograr en conjunto y el desarrollo económico de Papantla sea en conjunto con nosotros Desde el Imperio del Totonaca Pan para los protagonistas Ernesto Márquez de Papantla de Papantla de Papantla de Papantla de Papantla